Bien, venido a todos a Lars Sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este FIFA 20. Estamos con el modo carrera con Bastian Frédéric, así es, el delantero centro del Borussia Monge Gladbach. Después de su lesión de cuatro metas se rompió la rodilla F por él y vemos como Raheem Sterling se corona como el mejor jugador del mundo. Una lástima porque estábamos jugando muy bien y el capítulo de hoy va a ser básicamente ver cómo le fue al equipo sin nosotros. Dos derrotas consecutivas, Mamita, el Borussia Monge Gladbach se recupera ante el Bayern Leverkusen. Vemos acá también un poco de lo que van fichando los equipos, ojo con Lucas Moura, ojo con Alex Telles, ojo, ojo con los equipos y ojo que Jose Moura termina fichando con el Real Madrid en esta emocionante y cruda, ¿cómo se llama? Carrera. Milic gana el jugador al mes de diciembre y ojo con Leipzig que recupera a Dajot Upamecano después de un paso por el Wolfsburgo. Pero se empezó a destacar un poco la carrera del joven jugador de Francia. Y ojo porque Nelson Semedo cambia, cambia. Y ojo porque el Napoli también ficha a Samuel Untiti. Por favor, Barcelona, ¿qué estás haciendo? Igual es verdad que se había ido directamente desde el otro equipo. Y ojo, Ederson, Cancelo, Romagnoli, Lenglet, Angelinho. Bueno, básicamente todo el once del Manchester City era el once del mundo. Ojo, Guedes volviendo al PSG. Ojo, ojo con Guedes. Ojo también con Carles Torres, Carles, no me acuerdo quién era. Carles, bueno, el Manchester United. También, ojo porque se va al Dortmund. ¿Quién es? Rashica. Creo que es Rashica, si no me equivoco. Ojo porque se va al Dortmund. Milot Rashica, proveniente de la Juventus. También vamos a ver un poquito de los fichajes que se estuvieron haciendo en este modo carrera. Bryce Méndez, nuestro compañero en la Sampdoria al Villarreal. Y también lo tenemos en el Troyes, en el modo carrera, en el directo que tenemos en Twitch. Por si nos quieren ir a seguir, el link está en la descripción del video. Ojo, Manchester City también contratando a Daniel Rugani. Buen equipo, buen equipo se está haciendo el Manchester City. Por algo, básicamente el once del mundo era de ellos. El mejor jugador es de ellos, como Raheem Sterling. Siguen los partidos, siguen las victorias. Se lesionan también Turam, se lesionan todos los delanteros. Vamos a terminar jugando con Sommer como nuevo. Y ojo porque se nos va Wellington Nano. Wellington Nano se nos va, nos quedamos sin tres. Así que ojo porque vamos a estar un poco complicados por ese seguidor de la gancha. Está Emerson, pero bueno, no está jugando. Lo pusieron a... ¿A quién pusieron? A Bamin, creo que por izquierda. Un poco raro, un poco raro. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Manchester United contrató a Anabil Fekir proveniente del Real Betis por 53 millones. Buen precio, buen precio por el francés. Vamos a ver acá también un poco el final del mercado de transferencias. Poco y nada, poco y nada. Ojo porque se le fueron muchos jugadores también al Dortmund. Ojito al Piojo también ahí. Acá no hay mucho. Se le fue Wignall y se le fue Higuaín también al Bayern de Múnich. No sabía que estaba Higuaín ahí. No me acuerdo, mejor dicho. Toancebe, Pablo Marí. Ojo con esos fichajes. Perisic llega al Borussia y también Orban. Que es, bueno, se ve que... A la va, a la va. Estaba, no sé, no entiendo ya. Yo ya no entiendo nada. Yo ya me perdí, sinceramente. Ya no entiendo un pingo de lo que está pasando acá. Pero nosotros tenemos que seguir. Tenemos que mirar hacia adelante y decir que está todo correcto. Le ganamos otra vez al Bayer Leverkusen con gol de Turán. Que estaba lesionado, pero por suerte no fue para mucho. Seguimos perdiendo los partidos, mamita. No vamos a jugar ningún partido en este episodio. Ya se los voy comentando. Ya se los voy hablando. Vamos a ver cómo le va al equipo sin nosotros. Ojo, ojo que empezamos a remontar de a poquito. Ya no sé en qué posición estaremos. Al final del video lo vamos a ver. Calculo si es que lo edité bien y si lo edité como el culo. No vamos a ver un pingo. Pero estamos bien, estamos bien. Jansommer, ahí lo tenemos también. 3 a 1 al Hamburgo. Bien, bien el equipo, bien el equipo. Ojo porque también está la Europa League. Que no la vamos a poder disputar por el momento. Hasta nuevo aviso. Hasta que nos recuperemos. Primer partido ante el Betis. Le ganamos 3 a 1 con goles. Ojo Turán. Ojo Turán porque también está jugando muy bien. Está a un altísimo nivel el jugador francés. Bundesliga ante el Leipzig. Para mí lo perdemos, para mí lo perdemos, para mí lo perdemos. De efectivamente goles de Maxi Gómez y de Turam que sigue marcando. Bueno Turam, bueno Turam ahí en que lo frena porque no vamos a terminar jugando un partido cuando volvamos. Ojo con Turam. Otro más. Otro más de Turam. Otro más de Turam. Mamita, pollo. Y Emerson también ahí marcando un golcito. Ojo Turam. Ojo Turam. Turam. No me la contés Turam, eh. Ojo con Turam, eh. Turam. Turam. Dos goles más. Bueno, Turam. Se está echando el equipo al hombro. Los goles son todos de Turam. Increíble, bro. Increíble. No podemos hacer nada ante eso. Otro más de Turam. No, no, no. Ya está. Ya era demasiado. Ya era demasiado. Pero el equipo sigue ganando. No sé si... Ojo con Haaland, jugador del mes de ferro. No sé, sinceramente, si vamos a tener chances de ganar la Bundesliga cuando volvamos. Espero que sí. Espero que sí. Pero no sabría decírselos. Hannover, Borussia Monge, Gladbach. Ahí los tenemos a los muchachos de... Otro más de Turam. Bueno, Turam debe tener más goles que yo en toda la historia del fútbol mundial, eh. Ojo con Turam, el nuevo killer. Y ojo porque nos enfrentamos al Bilbao Athletic de Bilbao por los octavos de final, si no me equivoco, de la... De... Ojo, otro gol de Turam. Ojo, ojo que podemos quedar afuera. Ojo que podemos quedar afuera. Ojo, poco se habla de que podríamos llegar a quedar afuera de... Hoy sí somos nosotros, perdón. Empatamos. Ahora contra el Werder Bremen. Empieza a decaer un poco el nivel de Turam y de todo el equipo. Turam no mete gol. Eso es una noticia. Está Perisic. Ojo con Perisic también. Nos enfrentamos a la Roma por los cuartos de final de la Europa League. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Dos a cero. Primer... Bueno, Turam, ¿pero qué te está pasando, mijo? Estás chetadísimo. Estás mamadísimo, brother. ¿Qué te está pasando, brother? I don't know, I don't know. Muy bien, 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 bien. Igual, ¿no? Obviamente. Lo aprecio que esté tan bien. Malí y Muniain. Poco más, poco más. Y estamos sextos. Básicamente ya sin chances de ganar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por haber visto este video. No se olviden de dejar su like si es que les gustó. Subirle en el caso contrario. En la caja de los comentarios díganme que no les gustó. Así podemos ir modificando esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan. No se olviden suscribirse al canal para ver más contenido así. Compartir con tus amigos para seguir creciendo. No te olvides de seguirme en el canal de Tweet. Twitch es www.tv. No, .twitch.tv. Bueno, no sé. Está en la descripción, chicos. Básicamente más fácil. Les agradezco mucho a todos por el apoyo que tenemos. Les voy a mandar un gran abrazo y un gran saludo, bro. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias.